Tenemos otra cosa que anunciar y es que hemos cerrado igualmente la celebración de la Gala de los Goya 2025 en la ciudad de Granada y tenemos a su alcalde, Paco Cuenca. Nosotros también te agradecemos, alcalde, tu generosidad, que has aceptado el cerrar la Gala del 2025 y con enorme generosidad. Hemos estado, por supuesto, viendo las posibilidades que había de celebrarlo en Granada y también hubiera sido posible hacerlo este año. Pensamos que la Junta Directiva pensó que tal vez salir este año de la comunidad andalucía y venir a Castilla estaba bien. Así que, como nos gustaba mucho el proyecto de Granada, pues hemos aceptado la propuesta del alcalde de cerrarlo para el 2025 y así ir trabajando paralelamente en estas dos celebraciones.